Si tú ves los números a dos años y miras los números ahora, la migración de El Salvador se ha ido abajo. Hay un par de razones, pero una de las razones. Hemos mejorado la seguridad por el 75%. Digo, el índice de homicidio ha caído un 75%. Y los crímenes violentos han caído un 75%. Y las oportunidades económicas han estado un poco mejor que hace dos años. Y hay un poco más de esperanza aquí que el futuro será mejor. Eso baja los números. Por eso tienes caravanas de 10.000 personas saliendo de Honduras. Y no tenemos caravanas en El Salvador. Pero hace dos años El Salvador era más grande que Honduras en inmigración. Entonces tienes incentivos. Es el momento en el que la caravana de unos 6.000 migrantes superaba el retén migratorio en la localidad mexicana de Tapachula. La mayoría de migrantes que atraviesan México son de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala. Miren, mientras Nayib Bukele dice que El Salvador ya bajó la inmigración el 75% y dice que en El Salvador ya hay más oportunidades, que ya hay cero homicidios. Entonces, ¿por qué los salvadoreños siguen emigrando? Miren, este salvadoreño va en la caravana para Estados Unidos. Y van muchos salvadoreños en esa caravana, dicen. Que la mayoría son de Haití, de El Salvador, los que van en esa caravana. No entiendo yo por qué se siguen emigrando, si ya El Salvador está mejor ahora con Bukele. ¿Por qué no se quedan allá con Bukele si ellos votaron por él? Ellos lo eligieron. Pero ahora ya no quieren estar en El Salvador. Pero estos salvadoreños se van porque en El Salvador, El Salvador sigue igual que antes con ARENA y el FMLN. Sigue lo mismo, no hay trabajo, las cosas están caras. No hay seguridad, por eso los salvadoreños están emigrando. Así que es mentira lo que dice Bukele, que ahora El Salvador está mejor. Aquí se le cae eso, mentira. Y miren, según esta página de aduanas de Estados Unidos, dice que 92 mil salvadoreños emigraron en el 2021 para Estados Unidos. 92 mil salvadoreños, esos son los que ellos detuvieron en la frontera. A menores de edad, adultos, son los que se entregan en la frontera. 92 mil salvadoreños en el 2021. Pero los que no se entregaron, los que lograron pasar, que no los detuvo migración, entonces son más salvadoreños. Hay más de 100 mil salvadoreños que han emigrado en el 2021. Ya se superó el récord. Está batiendo récord de salvadoreños que emigran. Ahora está igual que cuando estaba Arena, el FMLN. Entonces, todo eso que dice Bukele, que ahora el país está mejor, que hay más oportunidades, todo eso es mentira, gente. El Salvador está igual que Arena y el FMLN. ¿Por qué? Porque la corrupción no ha parado. Bukele es con una bolsa de comida que le regale, con una calle que haga. Con eso no se acaba la pobreza. ¿Ustedes creen que con esa bolsa que les da, se va a acabar la pobreza? No, hombre. La gente no se va a mantener con una bolsa de comida. La gente quiere oportunidades, las que no hay en El Salvador. Y por eso la gente se va para Estados Unidos mejor. Porque todo sigue igual como cuando estaba el FMLN. Yo no defiendo el FMLN. Yo por eso me vine para Estados Unidos, porque no había oportunidades en El Salvador. Entonces, esta gente también. ¿Y ahora quién le van a echar la culpa? Le van a seguir echando la culpa a los mismos de siempre, a los corruptos del FMLN y de Arena. Van a decir que por culpa de ellos, pero ahora no. Ahora es responsabilidad de Nayib Bukele. Ya lleva tres años de gobierno, ya casi tres años. Y el país sigue igual. No hay ningún cambio. Ya sé que van a decir los golondrinos. No, que los cambios, eso tarda. Hay que darle tiempo. Diez años para que se vean los cambios. Gente, si con corrupción no se va a mejorar el país. Si la corrupción no ha parado en el gobierno, ellos siguen robando. Con corrupción no va a cambiar el país. Para que el país cambie tienen que parar de robar. Pero si ellos no paran de robar, ¿cuándo va a cambiar el país? Va a seguir igual. Porque la deuda sigue aumentando. Y eso sube los impuestos. Son más impuestos. Así que el país está igual que antes. Igual que cuando estaba Arena y el FMLN. Yo no defiendo esos partidos. Yo sé que esos partidos fueron corruptos, ladrones. Y este Bukele es igual que Arena y el FMLN. Aunque critique Arena y el FMLN, siempre dicen que no, que vos no decís nada de Arena y el FMLN. Yo sé. No ocupo estar repitiendo. Ya sabemos todo lo que robaron esos partidos. Lo que se robó Tony Saka, ya sabemos. 300 millones. Francisco Flores. La donación de Taiwán, esos 10 millones. ¿Para qué voy a estar repitiendo lo que ya sabemos, gente? Ahora tenemos que criticar a este corrupto que está robando. Hipócrita. Miren, 92 mil salvadoreños han emigrado en el 2021. En el 2020 fueron 17 mil. Pero fue por la pandemia que emigraron pocos. Y ahora en el 2021 aumentó el doble. Ya está igual como cuando estaba Sánchez Serena. La inmigración igual está. Así que todo es mentira. El gobierno solo es publicidad. Todo eso. Las obras que hace Bukele son puras animaciones. Hace maquetas ahí de animaciones. Puras animaciones. Solo calles. Una calle es la que ha hecho. El puente ese. El hospital El Salvador. Eso es lo único que ha hecho. Y con eso no se acaba. La pobreza con una calle, con un puente. Si ellos pararan de robar, sí, tal vez sí. Y ese dinero que se roban, que lo inviertan en el pueblo. Ahí sí se acaba la pobreza. Bueno, aquí les dejo este video.